¿Qué es el gato? Los gatos forman vínculos emocionales con sus humanos. Los gatos parecen experimentar ansiedad por separación, son más receptivos a las voces de sus dueños que a las de los extraños y buscan la tranquilidad de sus dueños en situaciones de miedo. Pero un nuevo estudio, realizado por investigadores en Japón, complica el panorama de nuestra relación con los gatos. Adaptando un método utilizado anteriormente para estudiar perros, los investigadores encontraron que los gatos, a diferencia de los perros, no evitan a los extraños que se niegan a ayudar a sus dueños. ¿Qué es el gato? Los niños le ofrecieron una golosina al gato y los científicos observaron para ver cuál se acercaba primero. ¿Prefería tomar la comida de un ayudante en lugar de un espectador pasivo? Esto indicaría un sesgo de positividad, mostrando que la interacción utilizó que el gato se sintiera más afectuoso con el extraño. ¿O evitó quitarle comida a la persona que no le ayudaba? Este sesgo de negatividad podría significar que el gato se sintió desconfiado. Cuando se utilizó este método para probar perros, mostraron un claro sesgo de negatividad. Los perros prefirieron no tomar la comida de un extraño que se negó a ayudar a su dueño. Por el contrario, los gatos del nuevo estudio fueron completamente indiferentes. No mostraban preferencia por la persona servicial y no evitaban a la persona inútil. Al parecer, en lo que respecta a los gatos, la comida es comida. ¿Qué debemos sacar de esto? Una conclusión tentadora sería que los gatos son egoístas y no les importa cómo se traten a sus humanos. Aunque esto podría encajar con nuestras ideas preconcebidas sobre los gatos, es un ejemplo de sesgo antropomórfico. Implica interpretar el comportamiento de los gatos como si fueran pequeños humanos peludos, en lugar de criaturas con sus propias formas de pensar distintivas. Implica interpretar el comportamiento de los gatos como si fueran pequeños humanos.